Buenos días desde el Ayuntamiento Novelde y la Concejalía de Salud. Queremos informar que a través de la empresa del control de integrado de plagas loquímicas se intensifica la campaña anual para el control del mosquito en el municipio. Este tratamiento se va a llevar durante este mes semanalmente para poder erradicar de manera progresiva el mosquito. Por desgracia no se puede exterminar de manera total, pero sí se pretende combatir un mayor número de mosquito adulto. Pedimos como siempre la participación ciudadana que nos ayude a poder combatir sobre todo el mosquito tigre que posa sus larvas en pequeñas acumulaciones de agua como pueden ser bebederos de animales, recipientes de macetas. También hay que tener especial cuidado en balsas y piscinas. Hay que tener los utensilios y las piscinas cloradas. Se puede poner en pequeños utensilios pequeñas gotas de lejía o mantener el recipiente limpio. Como digo, pedimos la participación ciudadana para poder combatirlo porque estas semanas que hemos tenido tantas lluvias es un cóctel increíble para la proliferación de los mosquitos con las temperaturas altas que estamos teniendo. Así que por favor pedimos la participación de todo ciudadano y si visualizan alguna zona pública donde haya muchos mosquitos que llame a la Concejalía de Calidad Ambiental y de manera continuada se actuara para poder exterminar el mayor número de mosquitos posibles. Yo quería puntualizar el servicio que estamos realizando y que realizamos para el Ayuntamiento de Novelda. Ya llevamos varios años como empresa responsable del control de mosquitos para el municipio y el tipo de tratamiento que estamos realizando es un tratamiento programado contra larvas de mosquitos en el cauce del río Vinalopó. Y se realiza con un producto totalmente biológico es un producto que se extrae de una bacteria y que es específico solo para la larva de mosquitos sin afectar a ningún otro insecto beneficioso ni a los peces ni aves y por tanto es respetuoso para el medio ambiente. Aparte del foco del río como más importante por el cauce, la cantidad de agua que lleva también se realizan tratamientos semanales en los inbornales en la ciudad los inbornales que acumulan agua y que también son un foco muy importante en el ámbito urbano de quejas y molestias de mosquitos. Entonces, aparte de estos tratamientos se realizan en las zonas urbanas zonas verdes también en el ámbito urbano y también como ha comentado la concejala un servicio muy importante es la atención a las quejas o avisos ciudadanos en el que aparte de que nos pueden enseñar nuevos focos que nosotros no teníamos contemplados también podemos dar consejos muy valiosos para que dentro de sus propios domicilios no generen focos de cría de mosquitos. Y bueno, pues como pueden ver ahora mismo el vehículo está haciendo el tratamiento biológico como he comentado y aparte de los tratamientos urbanos es un tratamiento que se realiza desde el mes de junio hasta septiembre inclusive semanalmente en el municipio y eso es todo.